Bienvenidos una semana más a Callejeando, ya son cinco ocasiones en los últimos 16 años en los que Crecidas del Río Ebro ha dejado completamente inundados municipios ribereños como Boquiñeni o Quinto de Ebro. Sobre todo sufren, dicen, consecuencias a nivel agrícola y ahora todos estos municipios han hecho un frente común para pedir a la Confederación Hidrográfica del Ebro que limpie el río. Informa Jorge Calleja. 2003, 2008, 2015, 2018 y 2019. Ya son cinco las grandes Crecidas del Río Ebro que han inundado los pueblos ribereños sin que sus vecinos noten que se hayan puesto medidas para prevenirlo. Un problema que afecta principalmente al sector agrícola. Según informa la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, Uaga, cada año se anegan más de 15.000 hectáreas debido a las riadas. Los municipios de Novillas, Villafranca, Pradilla, Boquiñeni o Quinto son los principales afectados. El responsable de Uaga en la comarca Ribera Baja del Ebro, José Miguel Avenia, detalla la pérdida de explotaciones. Como los daños agrícolas que estamos sufriendo, ya llevamos cinco riadas muy importantes en 15 años y están anegando en el torno de 15.000 hectáreas anualmente. A ver, estamos sufriendo ya pérdidas de explotaciones, que se nos están yendo explotaciones de frutas, se nos están también yendo empresas que venían a hacer conservas, está corriendo en peligro también la denominación de origen de la cebolla de fuentes. En fin, los daños son cuantiosos y la preocupación es que cada vez con menos agua los daños son similares o mayores. El alcalde de Novillas, José Ayesa, insta a que es necesario cierto control sobre el río Ebro. Hace muchos años que estamos luchando por lo mismo y no encontramos aún la solución real. Entonces, el río como es natural y como coincidimos todos, hay que limpiarlo. Pero también hay que reestructurarlo y hacerlo de una manera de que se pueda controlar mínimamente por la parte de nuestros pueblos. Por ejemplo, las zonas inundables, la nuestra que tenemos en Novillas, ha dado un resultado extraordinario. Es una forma de domesticar al río y conseguir que las zonas que se han regado ahora últimamente, que no eran inundables y ahora son inundables, pasen a ser una vida normal. Al río no se le puede quitar tampoco el cauce que tiene, pero claro, para eso hay que limpiarlo y llegar a un momento en un equilibrio general entre todos. Por su parte, el alcalde de Villafranca, Roberto González, teme que van a terminar desapareciendo si no se hace nada. En 2003, 2007, 2013, 2015, 2018, casi todos nuestros pueblos fueron inundados. En cada pueblo que tenemos que veis aquí no podemos hacer absolutamente nada. No podemos hacer granjas, no se puede poner industria, la agricultura el día que agroseguros no nos asegure, pues sabéis lo que nos va a pasar, vamos a desaparecer. Yo quiero dignificar un poco la cultura de la buena, que los de los pueblos no somos tan tontos. El alcalde de Pradilla, Luis Eduardo Moncín, aboga por tomar medidas preventivas en vez de tratar de reparar los daños. ...actuaciones para minimizar los daños y que haya partidas presupuestarias, tanto en el Gobierno de Aragón como en la Confederación, pues para ejecutar estas actuaciones. Y no que solamente se hagan reparaciones de los daños que sufren las montas en las avenidas, sino que haya actuaciones preventivas. El director del Área de Gestión del Medio Ambiente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Lorenzo Polanco, señala que siempre van a existir consecuencias inevitables. Del mismo modo, apunta a que están inmersos con los retranqueos de motas, abriendo así el espacio fluvial. Las avenidas son fenómenos extremos y recurrentes, cuyas afecciones, en determinados casos, van a ser inevitables. Sí hay que decir que la Confederación del Ebro, en los últimos años, lleva desarrollando una batería de actuaciones, todas ellas encaminadas a mejorar el comportamiento hidráulico del río, del río Ebro, en situación de avenida. En ese sentido, se han llevado a cabo varios y numerosos retranqueos de motas, abriendo el espacio fluvial, dándole más espacio al río. En otros casos, esas motas han sido rebajadas, también para que el agua pueda derivar a las márgenes y ser aliviada. Y en otros casos, incluso la propia eliminación y retirada de la mota. Otra de las actuaciones importantes son los cauces de alivio, que son brazos en consonancia o paralelos al cauce principal, que derivan una buena parte del agua que transporta a este en avenidas. Polanco confía en que, con un pequeño gasto en energía, se puedan desplazar los sedimentos. Labrar el lecho de las islas ymejanas y, de esta manera, conseguir que, con energías no muy relevantes, esos sedimentos sean movilizados y distribuidos hacia abajo, abriéndose de forma natural y recuperándose la funcionalidad de estos brazos, de estos brazos garachos y madres, que antes poseían, pero que con el paso del tiempo se han perdido. Desde la Confederación Hidrográfica del Ebro, recuerdan que la limpieza del río se tiene que hacer respetando la normativa medioambiental y siempre y cuando sea sostenible desde el punto de vista técnico y económico. Miralbueno es un barrio con una gran tradición deportiva, incluyendo béisbol o ajedrez, entre otros. Ahora Ciudadanos ha propuesto abrir un polideportivo en la zona oeste de la ciudad y también recientemente han visto reforzada la línea 52 en este barrio. Hablamos de todo esto con el presidente de la Junta de Distrito, Alberto Casañal. Seguimos una semana más en Callejeando, conociendo la actualidad de los barrios y los distritos de Zaragoza a través de las Juntas de Distrito y, en esta ocasión, nos centramos en el barrio de Miralbueno y tenemos con nosotros de invitado al presidente de la Junta de Distrito de Miralbueno, Alberto Casañal. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme. En primer lugar, hablando de Miralbueno, un tema que ha llevado la concejal de movilidad de la Junta de Distrito de Zaragoza, Teresa Artigas, ha anunciado recientemente, este mes de enero, hace escasas semanas, la mejora, una demanda entiendo que era exigida por los vecinos, reclamada, de la línea de 52. ¿Entendéis que esta iniciativa ha llegado algo tarde? Bueno, la verdad es que es una iniciativa que clamaba ya el cielo por parte de todos los vecinos del barrio y creo que llevaba, pues, una reclamación, si no hago mala memoria, cerca de 12 años esperando la mejora de esa línea. Nos ha costado tres años y medio de persistencia e insistencia de que había que mejorar esa línea, de hecho, era la línea peor comunicada en Zaragoza, el ratio más negativo que tenía el transporte urbano en Zaragoza, con lo cual hemos conseguido a partir del día 28 de enero, recientemente, que se incluya un autobús más con dos conductores para dar servicio por la mañana y por la tarde y con ello lo que hemos conseguido es bajar la carencia de frecuencias de esa línea 52 y la verdad que la gente ya lo está disfrutando y lo está viendo, ha sido muy efectiva porque la gente por la calle, ayer estuve en el barrio, en la Junta del Distrito, como es habitual, y la gente me paraba para darme la enhorabuena como que ya era hora y que sí que lo notan, sobre todo, pues para poderse desplazar. El barrio Miralbueno es un barrio que, como todo el mundo sabemos, está en la orilla oeste de la ciudad de Zaragoza y la comunicación realmente es muy mala, no llega al transporte apenas y esto era una reivindicación histórica, una más de todas ellas que me encontré yo cuando llegué a la Junta Municipal, casi hace cuatro años ahora, y que hemos ido subsanando. Y siguiendo con temas de movilidad, el Corredor Verde de Zaragoza, es cierto que esto afecta a varios barrios, no solo a Miralbueno, Oliver Valdefierro también, y sí que el equipo de gobierno de Zaragoza en Común anunciaba en mayo de 2018 la intención de que pudiera unirse, tanto lo anunciaba la presidenta del distrito, Oliver Valdefierro, en la Ginner, como Teresa Artigas, en esta ocasión tenían la intención de que las obras pudieran comenzar en 2019 tras licitarse en 2018, pero parece que este proceso está algo paralizado, se puede decir. A día de hoy no tengo ninguna noticia, más todo aquello que ha aparecido en prensa, que eran intenciones, este equipo de gobierno de Zaragoza en Común nos tiene acostumbrados a anunciar muchas cosas, pero realmente pues a ejecutar muy pocas o ninguna, y bienvenido sea si tienen esas intenciones, pero yo creo que ya se les acaba el tiempo y espero y deseo que nos sigan a partir de junio del 2019, con lo cual seremos otros los que cuando estemos gobernando podamos tomar esas iniciativas y devolverle a la ciudad ese tramo de anillo verde que es más que necesario, como bien decías, no solo para los vecinos de Miralbueno, sino para toda Zaragoza. Es una obra mayor, es una obra que repercute sobre todo los vecinos de la ciudad y que nos uniría a la zona verde, sobre todo de las riberas del río Ebro, con la zona más sur de la ciudad, con lo cual es importantísimo, importantísimo que esa obra que lleva enquistada también muchos años, de una vez por todas salga a la luz, y si no han sido capaces de hacerlo ellos en cuatro años, pues lo intentaremos hacer los que gobernemos a partir de este mismo año. Y siguiendo con intenciones, también presentaban una moción, si no lo he vuelto mal, en el mes de septiembre, para la posibilidad, para plantear un complejo deportivo en lo que sería la zona oeste de la ciudad. ¿Cuál es la intención al respecto? Bueno, pues nosotros llevamos ya muchos años, un par de años, trabajando en este tipo de iniciativas, porque hicimos un estudio, con los datos que hemos podido sacar del propio Ayuntamiento, de usos de las piscinas climatizadas y pabellones de la ciudad de Zaragoza, y vimos que había una gran carencia. Hay una gran carencia, y la más importante es la que hay en el oeste de la ciudad, y también quiero nombrar que tenemos las mismas intenciones de anunciar para la zona norte de la ciudad, la parte de Avenida Cataluña, San Juan de la Peña, Arrabal, Barrio Jesús, son barrios que tampoco tienen estos servicios. Pero el que peor servicio tiene a este respecto, y estoy hablando de los ciudadanos, y entendemos que nosotros siempre reivindicamos que todos los vecinos tienen los mismos derechos, vivan donde vivan, con lo cual es la orla oeste de la ciudad. Ahí estamos hablando de que tenemos los vecinos de Garrapinillos, de Ventadero Olivar, Urbanización Salamberto, el barrio Miralbueno, el barrio Oliver, y la parte oeste del barrio de Elvicias, que no tienen acceso a ningún pabellón polideportivo, pero sobre todo no tienen acceso a piscina climatizada. La gente se tiene que trasladar a las esquinas del psiquiátrico, y es una piscina que está saturada, que no puede absorber más usos, con lo cual es más que necesario. Presentamos la moción en el mes de septiembre, como muy bien apuntaba, salió por unanimidad, votado por los 31 concejales, y ya hemos dado un primer paso, ya me he reunido con los técnicos, precisamente para ver dónde sería la ubicación más apropiada dentro del barrio Miralbueno, porque tenemos terreno para ello, y es un primer paso, con lo cual esperamos que también en el mandato que nos viene a continuación del mes de mayo del 2019, de este mismo año, pues podamos dar esos pasos para que sea una realidad, esa piscina climatizada sobre todo, y ese pabellón polideportivo, para dar servicio no solo al barrio Miralbueno, sino a toda la zona oeste de la ciudad de Zaragoza. Y siguiendo con deporte, en ese caso fuera del pabellón, también Miralbueno tiene la característica de un club de béisbol, el único que existe en la ciudad de Zaragoza, en este caso también reclaman, vienen reivindicando, mejoras en sentido ya sea de iluminación o del graderío del pabellón. Uy, no solo es eso, la verdad es que nos honra, porque si Miralbueno muchas veces está en el mapa es gracias al béisbol, sin desmerecer al resto de actividades, porque como están consiguiendo el ascenso a la Liga Nacional, pues van representando a Zaragoza, al barrio Miralbueno, por toda España. Es un campo que no tiene todas las prestaciones que tenía que tener, y tú has nombrado la iluminación, has nombrado el tema de gradas, pero quizás lo más preocupante es el estado del terreno de juego, porque ellos mismos se lo siembran, ellos mismos se lo arreglan, cuando llueve, que ha ocurrido este 2018, que por suerte ha llovido bastante, pues han tenido que aplazar y anular entrenamientos, partidos y demás. Nosotros desde Ciudadanos en los presupuestos del 2018 metimos una partida para poner el campo de césped artificial y no salió adelante. Nosotros insistiremos en este 2019 para que eso sea una realidad. Y digo esto porque el equipo de gobierno sí que hay algún compromiso con todos los clubes de fútbol para renovar los campos de césped artificial, para el fútbol, para el rugby, para todo el mundo, y curiosamente se han dejado exclusivamente al béisbol, siendo, como tú muy bien decías, una referencia a nivel nacional y que nos orgullecemos de tener en el barrio Miralbueno, es el único club que existe en Zaragoza. Y hablamos ahora de otro deporte, en este caso, que también tiene una gran presencia en Miralbueno, a través del club Julián Nieto, hablamos de ajedrez y de las distintas iniciativas que se ponen en marcha de este club, tanto torneos infantiles como de categoría senior. Entiendo que esto a nivel moral, a nivel de repercusión, también la actividad de tener un club de ajedrez, que es cierto que cuando se habla de deporte en primer lugar no se piensa en ajedrez, pero el hecho de que está ahí existe y que también sirve para promocionar. Es la niña bonita casi de mis ojos, porque el ajedrez, yo cuando llegamos a la Junta del Distrito, se reunieron conmigo y no tenían espacio donde celebrar los campeonatos, y dije, bueno, pues vamos a buscar una solución. Llevamos tres años y medio colaborando, no solo con el club, sino también con la propia Federación de Ajedrez, la Federación Aragonesa, y este otoño hemos tenido los campeonatos de Aragón de Ajedrez, que me parece que fueron nueve domingos, más de cuatrocientos ajedrezistas todos los domingos, jugando, practicando el deporte del ajedrez en Miralbueno. Sé que están agradecidos, yo siempre les digo que no es nada que agradecer, sino que era justo, era justo. Es triste que deportes minoritarios, como puede ser el béisbol que nombrabas, el patinaje, que es muy importante en Miralbueno también, con una campeona europea, olímpica y campeona del mundo que tenemos, el ajedrez pues también estaba un poco apartado, y es triste que vengan a un concejal a decirle que no tienen donde practicar el ajedrez, no tienen un espacio donde hacerlo. En Miralbueno sacamos pecho, sacamos pecho porque se les ceden las instalaciones, ponen también a Miralbueno en el mapa, incluso en el campeonato de ajedrez que se ha celebrado este otoño, como decía antes, han tenido que venir también el campeonato provincial de Teruel, porque allí tampoco tienen instalaciones, y se han realizado también en Miralbueno. Hemos disfrutado de algún campeón del mundo, un niño que hay en Zaragoza, recientemente proclamado campeón del mundo de su edad, que ha estado jugando continuamente en Miralbueno, y la verdad que es una satisfacción ver tantos niños, sobre todo, y adultos, que disfrutan del ajedrez. Por nuestra parte, creo que tanto al ajedrez, al béisbol, al patinaje, al fútbol, que tenemos también el equipo de fútbol, el deporte es primordial, es esencial para cualquier persona, pero sobre todo para los niños, con lo cual nos sentimos muy orgullosos del movimiento deportivo y social que tenemos en Miralbueno. Y siguiendo con los niños, aparte de ponerse en jaque unos a otros en el club de ajedrez, también disponen ahora de la zona de juegos infantiles, que se encuentra junto a la ermita, después de que entiendo que ha habido un proceso, puede que laborioso, a la hora puede que más largo de lo esperado, a la hora de que esos terrenos finalmente pudieran ver la luz, los juegos infantiles. Pues es un terreno que había ahí unas naves, y había unas parcelas que había comprado, en su día había expropiado el ayuntamiento, la gente mayor del barrio me decía que llevaban 26 años esperando a que se demoliera esas edificaciones y se construyera algo para el barrio, 26 años, y lo hemos conseguido. En dos años conseguimos que se demoliera esa zona, ahora está recuperada para el barrio, a través de los presupuestos participativos, la gente pidió juegos infantiles, ahí los tenemos ya instalados en una parte de la plaza, el resto de la plaza la hemos dejado libre, vacía, diáfana, porque el proyecto es que sea un espacio cultural al aire libre, ya que no tenemos instalaciones para poder celebrar todas estas actividades que nombraba, pues queremos recuperar ese espacio al aire libre para que cuando lo permita el tiempo, pues ahí tengamos nuestras actuaciones, tanto de la coral como de la banda de música, y diferentes tipos de actividades. O sea, hemos intentado aprovechar el terreno, lo poco que tenemos, intentar darle el mayor número de salidas posibles para poder hacer actividades culturales, que es lo que realmente la gente demanda en un barrio, por supuesto más allá del transporte, de la movilidad, esas cosas por supuesto les preocupa mucho, pero un barrio que tiene tantas carencias de instalaciones, pedían a gritos que se recuperaran los espacios, y en ello estamos. Tendremos la piscina climatizada, tenemos el pabellón poliportivo, el pabellón polivalente, y esta nueva plaza, que se la devolvemos también a los ciudadanos, con lo cual yo creo que está bien gestionado a día de hoy lo poco que podemos, cuando gobernemos seguramente podremos tomar más iniciativas. Ha mencionado en este proceso la capacidad de actuación de los presupuestos participativos, área responsable de la concejal de Zaragoza en Común, Elena Giner, lo que sí que ha habido un problema, me consta que ya está solucionado, por el cual los vecinos de Miralbueno, algunos, no sé concretamente el porcentaje, a la hora de votar, no podían votar para Miralbueno, sino para Oliver Valdefierro, distrito que además, que también preside Elena Giner. Pues fue curioso, porque cuando nacieron los presupuestos participativos, que era algo importante para Zaragoza en Común, el señor Santi Esteve, el señor alcalde de Zaragoza, pues quería, o lo anunciaba a bombos y platillos, pero lo anunciaron de una manera tan brillante, que se olvidaron de lo básico, y era que la seguridad a la hora de votar, no garantizaba que fuera todo correcto. Ciudadanos lo denunciamos, lo demostramos, y se modificaron, o pusieron todas las medidas necesarias, para que las votaciones, pues fueran fiables. El segundo año, lo que ocurrió es, que ante el fracaso del primer año de presupuestos participativos, aún participó menos gente, y nos llevamos la sorpresa, que en Miralbueno, pues los límites que no existen, es el único barrio, distrito de Zaragoza, que no tiene límites administrativos, aprobados por el Pleno, vimos cómo se reducía, el número de personas que podían votar en Miralbueno, y que además viven en Miralbueno, trabajan en Miralbueno, sus niños van a los colegios de Miralbueno, y se veían excluidos. Denunciamos también ese hecho, y se corrigió, se corrigió para que pudieran formar parte ya, del proceso habitual. Es de agradecer que corrijan, pero claro, yo siempre digo que, por mucho que tú tengas intenciones de conseguir una meta, hay que mirar muy bien, cómo llegas a conseguir esa meta. No se puede conseguir, con malas artes, no se puede conseguir llegar a esa meta, sin estar atento a todas las problemáticas que puedan surgir, pero bueno, ahí estamos ciudadanos precisamente para denunciar, como te digo, el inicio de los procesos, y en este caso, esa modificación de límites, que era un poco sospechosa. Se puede decir, por tanto, que los presupuestos participativos, sobre el papel, podía quedar muy bonito, pero en la práctica, se han ejecutado lo que más le interesaba a Zaragoza en Común. Pienso, por ejemplo, también en el Museo de la Semana Santa, que en su momento tuvo un gran apoyo de los vecinos, y los informes técnicos, según decía Elena Giner, fue el motivo por el que lo desecharon. Ha sido sorprendente, ha tenido tantos problemas los presupuestos participativos, que lo que ha conseguido es que la gente se desilusionara. Se crea una ilusión, y cuando tú creas una ilusión, luego tienes que responder. Y luego te das cuenta, pues que hay tantos errores, hay tantas casualidades, de que proyectos que en un barrio, los técnicos han dicho que son viables, en otro barrio han dicho que son inviables, y luego en 2018 los han recuperado, como que sí, podrían ser viables, o sea, no estaban bien las bases, las bases, las reglas del juego, no han estado claras nunca desde el principio. Ellos querían conseguir ese impacto, de que los ciudadanos van a decidir qué hacemos en los barrios, y lo que han conseguido es la decepción. Y por último ya, y más en clave de futuro, no tanto, no solo como presidente de la Junta de Distrito de Miralbono, también como concejal de Ciudadanos, ha dejado entrever en diversas ocasiones, lo que va a suceder el próximo mes de mayo, las elecciones, con esa confianza, de que se produzca un cambio. ¿Cree que estas situaciones, por ejemplo, de los presupuestos participativos, otros como la expulsión de la oposición de las sociedades municipales, le va a pasar factura a Zaragoza en Común en el mes de mayo? Más allá de todo lo que tú comentas, que tienes razón, yo creo que la mayor factura se la van a hacer pasar los ciudadanos por las sensaciones. Cuando llegó Zaragoza en Común, llegó como un partido nuevo, igual que Ciudadanos, teníamos los dos partidos un objetivo claro, que era cambiar la forma de hacer política de la ciudad, y cómo llegar a los ciudadanos. Ciudadanos, nos hemos mantenido en esa línea, pero Zaragoza en Común no lo ha hecho. Zaragoza en Común ha engañado a sus propios votantes. Los ha engañado porque ha vuelto a hacer lo mismo que ha estado haciendo hasta ahora el Partido Popular, el PSOE o Chuntaragonesista. Creo que ha decepcionado a la gente, pero ya no porque nos sacaran de las sociedades a los concejales, porque realmente yo creo que los vecinos de la ciudad pues tampoco están muy al día en esos asuntos, aunque se enteran por los medios de comunicación, pero a ellos lo que les preocupa es el transporte, los parques que siguen estando peor que hace cuatro años, de suciedad, cómo están las calles con sus baches. El equipo de gobierno, Zaragoza en Común, no ha hecho absolutamente nada sobre eso. Con lo cual esa va a ser la factura. Más allá de cómo nos ha tratado a la oposición, que es para tenerlo en cuenta, yo creo que es por la afección directa a los propios ciudadanos. Y además, cuando el señor alcalde anuncia a bombo y platillo de que él solo está gobernando para los que le han votado, ya está excluyendo a casi toda la ciudadanía. Es increíble. Un alcalde que tiene que estar gobernando por los intereses de la ciudad y para los ciudadanos anuncia, pero en reiteradas ocasiones, que solo gobierna para sus votantes. Ya lo han podido ver y escuchar. Hemos tratado temas de movilidad, de urbanismo, de deporte, como por ejemplo el béisbol y el ajedrez, de cultura, sobre el barrio de Miralbueno, con el presidente de la Junta de Distrito de Miralbueno, Alberto Casañal. Gracias por tu tiempo. A vosotros un placer. Y en esta ocasión en Callejeando nos trasladamos hasta Teruel, en concreto hasta la Plaza de la Glorieta, donde allí los niños que juegan se encuentran con restos de cristales o de botellas si ha habido allí botellón la noche anterior. La Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Teruel denuncia la situación de cada fin de semana en esta plaza en la que nos encontramos, en esta ocasión en la capital turolense, en la Plaza de la Glorieta. Como pueden comprobar, es una zona de juegos infantiles, tanto aquí como podemos ver a continuación. Aquí continúa. Es, por tanto, habitual y frecuente que vengan los niños, los chicos pequeños, a jugar y se encuentran con el problema de que también los fines de semana los chavales practican la actividad de botellón. Esto origina, consecuentemente, los problemas de suciedad, de cristales, de ruido. Por tanto, es preocupante, como decimos, los cristales y cualquier tipo de percances que pueden derivar para después cuando vienen a jugar los niños. Precisamente sobre esta cuestión, salimos a la calle para preguntar a los turolenses si temen que los restos del botellón, las consecuencias del botellón, sean después perjudiciales en la zona de parques infantiles para los niños. Sí, porque tengo nietos, pero no solo es aquí, porque yo vivo en la plaza de los Mansuetos y es igual. Y la vaquilla es, en la plaza de Mansuetos, eso es una vergüenza, pero vergüenza. Se la ha dicho la alcaldesa y se la ha pasado por las narices. ¿Sabes? Luego con los críos, por ejemplo, el martes de vaquillas, que tenemos fiesta y no puede salir a la calle porque está lleno de cascos, de todo, y de más cosas. Eso no es que tenían que poner, sino eso, vallarlo o haber municipales por aquí. Yo no, mira, los jóvenes pueden hacer lo que quieran, pero no molestando a los demás. Sí, claro que preocupa y además no aquí solo, sino en cualquier sitio que están, por ahí por el parque, pasa tres cuartos de lo mismo. A lo mejor se han tomado una Coca-Cola y la dejan y estamos a dos metros escasos del contenedor, que yo los he recogido. Y otro día le dije a una chica, digo, oye, mira dónde tienes el contenedor. Si no los recoges, tú los recogeré yo. Bueno, pues sí, soy madre, mis hijos ya son mayores, ya no frecuentan mucho los parques, pues bueno, sí, me preocupa por los niños, claro que van a estos parques, claro que sí. Pues normal, que no está bien que lo hagan. Yo es que salgo poco, pero no deben de hacerlo, que hay muchos cricos por ahí. Recuerda conmigo. ¡Suscríbete al canal!